para ustedes ayer no pasaron y si paso yo vaya entonces fátima como mujer independiente vos decidiste quedarte ahora que era tu día libre y participar en estos juegos porque algo que te gusta y te divierte vaya entonces me llega a tu cambio de actitud la verdad ha sido para bien te ves diferente tu actitud se ve diferente tu físico se ve diferente y en realidad eso ayuda a la autoestima que es lo más importante o sea lo que te quiero decir aunque sea fea si vos te sentís bonita eso es lo que cuenta lo estoy diciendo en general en general no te estoy diciendo fea voz vaya no te gusta le aconsejo algo fátima no espere que alguien más le diga que bonita sino que hágase sentir usted bonita porque usted no va a depender de otra persona sino que usted depende de usted misma yo espero que ustedes me digan que yo estoy hermosa yo sé que soy hermosa si la vez y se cree bonita porque no te lo va a creer vos pues por eso y no le esperes que un señor calvo o algo así no le diga que sea usted bonita sea se parece algo así no no ha venido el doc ahorita yo voy tu camionada de gente de la vara de una unidad a las nueve y media a las diez ya al diablo le pasa como cuando la vez iba a ir a participar que mandó tres buses mandó tres buses, micro buses y como diez iban a ir en el micro buses no es una fuente de historia porque si me iba a haber cuenta se fueron para arriba en el trabajo están ahorita se equivocaron se fueron de paso y esto no les dijo que iban a dar este juego aquí sino que les dijo que boda con la moda a ver donde quedo yo aquí en la sede le dice el diablo le dice que ya donde quedo yo aquí le dije que entonces estamos listos así la cosita que le dices para verlo así andaba corriendo entonces supongo que estamos listos ya están desayunadas dan comidos están con los ánimos está con las fuerzas la actitud y con todo los poderes entonces tenemos que comenzar por el comienzo aquí estamos todavía estamos todavía a cero o sea entonces tenemos si ustedes miran todo aquello allá tenemos rojo y azul hasta los barriles son azules rojo y azul es lo que más resalta por todo eso porque porque tenemos dos grupos como en las batallas de tic toque una barra de roja y la otra azul acá también roja y azul como combate 4k y que ella me está yo esperando que mi fracasito gracias pero revuélvalo porque tiene toda la masa ah vos sos mi amiga verdad a veces le copas por favor se lo pido ya no ya no ya a ver que le excusa si se paga y ahí va a decir que los chatas que le dio la horchata vaya continuemos y empecemos ya vamos ahorita viene lo más delicado es la elección de los equipos días ya ve ya ve que si vinieron ya ve para que vean van a participar o van a animar va a participar si va a participar y a la vez y como la vez en la cara así a la lista entonces necesito que hagan como una rueda toditos porque vamos a ver lo de los equipos choco todos pite pite toma el pito pite los dos al mismo tiempo el retiro paso no participante por favor niños vengase usted va a participar vaya necesito que por favor me haga una fila de aquí para allá las mujeres una fila de aquí para allá los hombres que van a participar las hembras las mujeres a la francesca de si vos la francesca vamos a ver si necesitamos más mujeres la francesca va a ser mojado pero con traje de baño a participar las mujeres esta vez vaya ya estamos por dentro ok vaya entonces julio no sabe que una fila papá como que nadie están todos los hombres aquí alejandra por fa que están jugando el estómago de los salandres salandres hablando todos los días andaba buscando las parejas pero que suene que suene vaya entonces estamos ready están todos los que van a participar entonces yo anamona ustedes por la pata cuica yo anamona le gustaría participar aunque sea con la pata así pero no mono le gustaría participar aunque sea así con la pata pero no vaya entonces tenemos aquí nayeli nayeli farima bexy jocelyn alexandra la chiclín la avi la corina la norma y ooooh va a jugar también alexandra alexandra venían potente me llega es la actitud vaya y aquí tenemos kevin alexandra may alexandra cállense por favor que es el la auto presentación nombre 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 y apellido kevin morales pero así con seguridad yo como guerrero kevin moralesales cuya Ángel Gabriel, alias Pey Freddy Mejíbar Alias El Seco José Mejíbar, Chugar Armando Escobar, alias La Rata Carlos Guerrero, alias El Diablo Raquel Mejíbar, alias La Francheca ¡Cállense, cállense! Queremos escuchar Francisco Zelaya, alias Chico El Gordito Ernesto Caramante, alias El Chele Vladimir Hernández Vladimir Hernández, alias No tengo alias El suscriptor Julio Portillo, alias El Lindo Ajá, nombre Julio Portillo, alias El Lindo Marvin Durán, alias Pululo Junior Henry, alias El Fotógrafo Alexandra, alias King King Norma Gómez, alias Zuricata Jaili Rodríguez, alias Corina Alias Corina Llamas Corina, dice alias Corina ¿Por qué sí me dicen? Vergo, ¿te llamas Corina o no? Baby, alias Baby Hija, el nombre de ella es Jaili Corina O Jaili Corina Entonces se llama Corina Alias Baby La bella Baby Sí, pero el alias es un apodo No es un nombre No es porque te enoje Es un apodo Ella sería Jaili K. Rodríguez Alias La Mujer del Chele Algo así, por lo menos ¿Alias Cosa sería X? La Negra de Fuego La Morenaza de Fuego La Morenaza de Fuego O La Tancuda Daisy Fuente Alias La Frentuda Alexandra Portillo Alias La Cuchi Cuchi La Loca Alias La Muda La Huda Pesci Saray Ramos García Aria La Chapupa La Huda Te golpeó lo que no tenés, mirá Me golpeó Judas 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 Ajá, con seguridad Pesci Con seguridad, así como se independizó Fátima Moya Alias La Independiente La Independiente La Independiente Con seguridad, con seguridad No sé cuál alias tengo yo La Huda La Huda La Huda Ah, no Nayeli Alias La Reza Apeído Nayeli Menjibar Ah No, es que ese apellido no lo voy a mencionar aquí Sí, porque Nayeli alias Menjibar Menjibar Alias Menjibar No ¿Cómo diablos puede? Nayeli Menjibar alias La Ay, es que Menjibar no me gusta Vaya, Nayeli Menjibar alias La Reza Ah, ok Y ¿Quién más? Nadie más Vaya Entonces Tenemos Uno Dos Tres